Ya hace más de un año realizamos un trabajo donde resaltábamos la problemática con que lidian los ciudadanos que conviven en esta cuartería aledaña al llamado Anillo Cero del Casco Histórico de Santiago de Cuba. Una edificación que data de 1832 y que luego de la llegada de los castros al poder no ha vuelto a ser restaurada. A pesar de los continuos regramos de los afectados a las autoridades, hoy nuevamente volvemos a llamar la atención del gobierno provincial, pues la difícil situación de habitabilidad en este sitio de estos moradores es cada vez más peligrosa. ¿Qué le han dicho de su vivienda? Bueno, están haciendo los trámites, ¿no? Sí. Para darle vivienda. Para darle vivienda. ¿Desde qué tiempo llevan haciendo esos trámites? Bueno, desde que nació mi hija aquí. ¿Y qué tiempo lleva su hija? ¿Marieté? ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad? 46. 46 años. Usted está esperando que por una nueva vivienda. ¿Su vivienda se moja en su totalidad? ¿Me pudiera explicar las condiciones de su vivienda? Se moja todo. Sandy te lo llevó todo. Hasta la casa, la... todo. Sandy te llevó todo. Sandy me llevó todo. Hasta el sartén. Hasta el cepillo de bañarme. ¿Y qué ustedes han recibido? Nada. ¿Y no le dicen que le van a dar una nueva vivienda? Sí. Dicen. Todavía no lo han dado. Mira para arriba y los bloques. Floria, quítale los bloques para que vean los hoyos que hay ahí. Quítale el bloque para que vean los hoyos que hay ahí. Quítale el bloque para que vean ese mismo. Mira, ese mismo. Ese mismo. La condición. Mira el hoyo que hay ahí. Mira, mira. Como está eso en el aire. Mira. Los niños chiquitos que vienen aquí adentro también. Mira, fuerte respeto para que vean aquí en esta casa. Y para donde lo quieran mudar, lo ponen así mismo. ¿Para dónde es que lo quieren llevar? Dicen que me salado. Más para atrás del salado. O de malverde. O malverde. Donde lo difícil están que no valen un medio. El SFK se tira allá atrás, donde todo el mundo respira. Aquí todos los días los niños cuando no tienen fiebre, tienen catarro. Siempre está todo sucio. El agua se moja todo. Es un verdadero foco de epidemia. Es un foco aquí. Podemos ver muy malas condiciones. En total, la cuartería. Sí, sí, mamá. Incluyendo su casa. Ya pudimos ver imágenes de la cocina que se destruyó. ¿Mira el techo de la cocina? Sí. También está en peligro de derrumbe. Podemos ver ese balcón completo en peligro de derrumbe. No le da miedo que se pueda caer. Pánico. Aquí hay casa nada más para lo grande. Ya de ahí para allá que se mate todo el mundo. Eso es lo único que hay aquí en este c***o país. Ya. 27 años tengo de vivirla. Y voy a seguirla. La muerte no se pare. Mira esto, mira. Mira esto, mira. ¿No usen un poco de yucón, cerveza, comida y todo? ¿Qué es para que yo quede otra vez? ¿En qué momento? 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 Y se va. Aquí dicen para dónde los mandan. Vengan a ver el marco de dónde pasamos. ¿Eso está al punto de caerse? ¿Eso está al punto de caerse? ¿Es el mejor lugar que estar aquí? Mira, niño, tú tienes esa baranda. Tú tienes que ir a la baranda esa como 13. No. Lanchar a la baranda abajo. En el alto abajo que yo me maté. Nosotros lo dijeron que me pusieron un yeso. Mira, yo me caí del techo ese. Y mi casa que tiene un hoyo así que se va a abrir. Y quedé viva. Y quedé viva. Yo me caí de ahí. Eso se está derrubando. Y ahora para dónde va a pasar dinero para allá. Y la casa de ella también. Yo sí digo que yo no me voy. Me lo soy. Ahí también. Ahí también. El mercadito. Es que no me fue que respeto. Mira cómo es, niñito. Mira. Todo esto se barata aquí. Se cae todo esto. Está de barata. A medida que se acerca la celebración del 500 aniversario de Santiago de Cuba, las aspiraciones de estos ciudadanos se van disolviendo según el conteo regresivo del almanaque. Todo parece indicar que es fachada lo que quieren mostrar las autoridades de nuestra añeja ciudad. Gracias. Gracias.